La sangre es tentadora, y tú la has confundido con el amor que renovala. ¿Puedo sentarme? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡En menudo lío me habéis metido! Lo siento que he sido sola. Pablo, este tema es entre tú y yo, y de nadie más. Adolfo, permíteme que le llame por su nombre de pila. He de decirle que es usted un idiota. Y sobre todo, un arrogante. Está tan obsesionado consigo mismo, que no se ha dado cuenta que posee información sobre su vida privada. Que yo, Juana Seca, no debería tener. Es muy importante que se recorre todo según lo previsto. Que se ha llevado la puta bolsa. Puedo entrar a verla. No quiero nada de usted. No quiero nada de usted. Es usted el que quiere algo de mí.